El representante a la Cámara por el Partido Liberal, Rodrigo Rojas, quien se posesionó el pasado viernes 20 de julio en el Capitolio Nacional, gracias a los más de 23.000 votos de confianza de sus electores, habló de los temas que serán de mayor interés en su periodo legislativo, temas como el turismo, la seguridad ciudadana y el emprendimiento. Los tres temas en los cuales basaremos nuestra agenda legislativa son el turismo, un sector que consideramos tiene mucho potencial en el país y que puede generar grandes oportunidades de empleo y desarrollo para todas las regiones. La seguridad ciudadana, que es una problemática que hoy aqueja miles de colombianos y que el Estado debe garantizar el tema de emprendimiento. Nosotros consideramos que fortaleciendo y promoviendo el emprendimiento en este país, dando garantía a nuevos empresarios y quitándoles y restándoles obstáculos a empresarios ya establecidos, será como generemos desarrollo y un dinamismo en la economía.